Brenda Gutiérrez del Comité Pro Liberación de Presos Políticos manifestó que en el país se está hablando de reformas y organizaciones menos de liberar a los más de 70 presos políticos. En las negociaciones se están hablando de reformas electorales, se está hablando de agrupación de grupos, de, valga la redundancia, de grupos, organizaciones, movimientos civiles, pero no se habla del tema primordial que debería de ser lo que es la libertad de todos los presos políticos para poder tener un avance creo yo que satisfactorio para todo el pueblo. Lo otro que estamos viendo es el tema de justicia. Dentro de las reformas se habla mucho de los cambios de los sistemas electorales, se habla mucho de las nuevas leyes que se van a ejercer, pero no se habla en qué vamos a terminar todos los que hemos sido víctimas y todos los presos políticos que necesitan reclamar justicia para ellos, para sus familias y por todas las pérdidas que se han tenido. En esos casos nosotros vemos de que no ha habido ningún avance, nos sentimos como sector víctima olvidados, todos los familiares han manifestado que se sienten olvidados en esta etapa de lo que se trata de la liberación de los presos políticos. Muchos de ellos, al menos seis presos políticos todavía que han quedado ahí en las mazmorras ya van a cumplir más de 17 meses y eso es algo alarmante tanto para la familia como para ellos porque los desmotivan. También, aparte de eso, el gasto que genera esto de tener un preso político, estamos hablando de una suma económica que muchas veces no la tienen para subsistir a ese preso político. Entonces vemos de que esto afecta tanto en lo emocional, en lo psicológico como en lo económico. Gutiérrez es de las que cree que debe de haber prioridad para liberar a los presos en el contexto de la crisis. Creo que hemos sufrido varias etapas de lo que es esta crisis y estamos en una etapa en la que toditos, toditas las víctimas se sienten en el olvido porque vemos de que en las agrupaciones buscamos sectores que me vayan a apoyar en mis decisiones pero no sectores de que vayan a reclamar una verdadera justicia o que se sientan que estamos trabajando por un verdadero cambio en Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.